Esta noche tenemos el honor de recibir de nuevo en este Centro Kennedy a una de las homenajeadas en 1980 y una de las grandes figuras de la danza en Norteamérica, la señora Agnes DeMille. Catherine Dunham llegó del Medio Oeste a Nueva York en 1940. Fue la primera en investigar, explorar, desarrollar la cultura del negro en el hemisferio occidental, que no fuera el tap o el bodevil, porque era antropóloga, entre otras cosas, y porque tenía el instinto y el olfato del cazador auténtico. Tuvo la gran fortuna de haber nacido negra y haber tenido acceso a lugares a los que no lo habría tenido de haber sido blanca. Y asistió a eventos de los más extraños en Haití, Jamaica, Brasil, Chicago, y lugares más lóbregos aún. Y lo que descubrió ahí, lo volvió explícito y urgente para nosotros, a través del hechizo absoluto de su quehacer escénico. Fue también pionera de una integridad heroica. Y tuvo un éxito rotundo en toda América, en todo el mundo. Pero fuera a donde fuera, en los Estados Unidos, encontraba obstáculos tremendos, porque descubrió que en su propio país, aún en escalas de una sola noche, no podía encontrar un lugar limpio y decente, donde sus bailarines, sus muchachos y muchachas, pudieran descansar un poco. Así que tenía que rentar casas abandonadas, y poner colchones en el piso desnudo, y cocinar comunalmente. Y en una esquina, estaría la máquina de coser, en la que John Pratt, su esposo y diseñador de vestuario, elaboraba los trajes que harían historia en el teatro. Catherine abrió la brecha. Ahora, cualquiera puede ir a donde sea, pero no siempre fue así. Ella abrió el camino. Por supuesto que ha dado mucho a los suyos, pero nos ha dado mucho más aún a los demás, a los artistas de todos los terrenos, porque nos ha enseñado lo que es el arte realmente. Comunicación, el hablar directo que sale del corazón, y que va más allá que la razón. Y ha podido hacer esto, gracias a su enorme amor, y a su enorme comprensión de la humanidad. Oh, Kathy, querida Kathy, te amamos. Katherine Dunham, una leyenda en el mundo de la danza. Nació en Joliet, en las afueras de Chicago, y ha dicho que nació queriendo bailar. A los ocho años, había organizado su primer grupo de danza. Katherine estudió la danza en todas sus formas, pero sentía que para ella, había algo que faltaba. En la universidad encontró la pista al estudiar antropología, y convenció a una escéptica institución de que le financiara una idea revolucionaria, la búsqueda de las raíces de la danza negra. En las indias occidentales, descubrió y filmó parte de esa herencia magnífica. Al regresar, volvió con un sueño, entretejer las raíces del baile negro en una nueva forma de danza. No había ruta a seguir, ni antecedentes. En un mundo cerrado a los bailarines negros, Katherine dio forma y vida a la primera compañía de danza negra en los Estados Unidos, y luchó por llevarla hasta los escenarios de traducción. Los críticos la encontraron exuberante, contagiosa, feliz. Uno dijo, hasta la escenografía deslúdra. Katherine había sacado la danza negra de la oscuridad, elevándola a la categoría de conciencia. Hollywood estaba intrigado. En la cinta Tiempo Tempestuoso, Katherine alcanzó a un público mayor aún, el cual fue testigo del alcance avasallador de su coreografía y de su grupo, pero prefería llevar a su compañía de gira. Había roto la barrera artística, pero habría de enfrentar aún la barrera racial. y la denunciaba cada vez que se encontraba con ella. En 1944, al recibir una ovación en Lexington, Kentucky, dijo, me doy cuenta por su aplauso que les gustaría que volviéramos en el futuro. Pero no hemos de presentarnos aquí otra vez, hasta que la gente como yo pueda sentarse al lado de la gente como ustedes. Llevó a su truco en giras por el mundo y en todas partes la recibió la aclamación general. Fundó 60 escuelas que enseñarán la técnica Dunham. Su fusión de ritmos étnicos y danza moderna había creado un nuevo lenguaje en la danza que iba más allá de las diferencias culturales. Su atractivo era universal. En los últimos años ha emprendido un nuevo viaje hasta el corazón del gueto en el este de San Luis. En su escuela de ese lugar entrena y reta al talento en bruto de una generación nueva. Su meta, ahora como siempre, es dar a los estudiantes de danza negros el valor para estudiar y la razón para hacerlo. Y este es su regalo para el futuro, rigoroso y lleno de promesas, impregnado de su sello inconfundible. Catherine Dunham, visionaria y erudita, iconoclasta que nunca ha conocido el compromiso y que ha conquistado el mundo de la danza. Su credo, jamás he sabido lo que es creer que haya algo que no sea posible. que sea posible. ¡Gracias! 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 Jeffrey Holder y Arthur Mitchell. Quiero dar las gracias a Catherine Duhm por haber viajado a Escondidas de Dios para destinar y presentar al mundo los movimientos y las danzas de dioses paganos y por llevarlos al Olimpo al que pertenecen. Gracias, señora Duhm. Yo quiero darles las gracias también, señora Duhm, por su invaluable contribución al teatro, por su dedicación gloriosa, por su espíritu visionario y sobre todo, por la inspiración que tantos artistas brillantes han recibido del despertar magnífico de su creatividad. Mi respeto más profundo, señora. Gracias, señora Duhm. El gran George Balanchine me dijo una vez, Catherine Duhm es la mujer más bella, más creativa y más inteligente que he conocido. No podría estar más de acuerdo. Quienes amamos no solo la danza, sino las artes y las humanidades, le damos las gracias desde el fondo de nuestros corazones por diseminar las raíces de la danza norteamericana por todo lo ancho del mundo. Muchas gracias. Durante décadas, Catherine Duhm ha alentado a los jóvenes a bailar. En estos días, en las calles de Nueva York, hay adolescentes que, creanlo o no, resuelven sus diferencias no peleando, sino bailando. Estos jóvenes no tienen entrenamiento formal, pero un grupo de ellos ha estado trabajando con la organización de la señora Dunham y viene hasta el centro Kennedy a participar en este tributo. Damas y caballeros, los breakers de la ciudad de Nueva York. Gracias. 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 Damas y caballeros, John Hussman. He conocido y admirado a Virgil Thompson durante 50 años y dos meses. Nuestro primer encuentro tuvo lugar en el hueco de un piano de cola en la sala de una vieja residencia de Nueva York, en la época en que su primera ópera, Cuatro Santos en tres actos, estaba por estrenarse. Por razones que sólo él conoce, me invitó a participar en su producción. Fue una experiencia maravillosa que cambió por completo mi vida. Hemos trabajado juntos muchas veces desde entonces, y cada vez en el teatro, tanto como en la vida, me ha maravillado su sabiduría, la claridad de su visión y el profundo sentido de la justicia que han hecho de él lo más cercano a un gurú que ha habido en mi vida. Como escritor y durante 14 años como crítico musical para el Herald Tribune de Nueva York, tiene la reputación general de ser el crítico más sobresaliente del arte escénico en Norteamérica. Ha escrito una cantidad de libros, el más famoso de los cuales es El Estado de la Música, así como una serie de conferencias y artículos estimulantes y eruditos y una autobiografía a la cual, con su claridad y sensatez usuales, ha puesto por título Virgil Thompson por Virgil Thompson. Hace 12 años hice notar a los amigos que se disponían a celebrar el 75 cumpleaños de Virgil que Thompson había nacido en una familia en la que se considera una deshonra dejar este mundo antes de los 95 años. El honor que se le otorga esta noche es parte de una larga serie de apoteosis que comenzaron hace varios años y que continuará por muchos más. Lo único que espero, Virgil, es que en 10 o 20 años más, cuando algún mandatario futuro crea apropiado volver a rendirte honores, se me invite de nuevo a presentarte. Virgil Thompson nació en el corazón del medio oeste norteamericano, en la ciudad de Kansas, Missouri, hecho que habría de dejar una huella en su vida y en su obra. A los 5 años se dedicó al piano y cuando tenía 12 años comenzaba a escribir sus primeras composiciones. En Harvard se convirtió en ayudante del conductor del Orfeón y de gira con ellos en 1921 descubrió París. Quedó fascinado y París se convirtió en su segundo hogar. En los 20, París era un torbellino de osadía artística y Virgil trató de ser parte de todo. Su encuentro con Gerdus Stein fue la chispa para la creación de una ópera radicalmente nueva. La llamaron Cuatro Santos en tres actos y les llevó 6 años escribirla. Una vez concluida, Virgil la llevó a Nueva York. Ninguna compañía de ópera se atrevía a tocarla siquiera, pero Virgil, obstinado, la llevó a patrocinadores potenciales cantando el mismo todos los personajes. Por fin, un grupo de Connecticut, los amigos y enemigos de la música moderna, se dedicó a financiarla. Luego de nueve semanas y media de intensos preparativos, el estreno estaba por ocurrir. La élite y los curiosos acudieron a Hartford en trenes especiales y en limusinas a presenciar este experimento musical. La ópera no tenía ningún argumento evidente. La letra parecía incomprensible y la música himnal parecía fuera de lugar en el teatro, pero el público estaba embelezado. Se la calificó de loca, ofensiva, absurda, pero fascinante. Su escenografía de celofán y su elenco total de negro sorprendió a la misma Gertrude Stein. Se trataba nada menos que de una revolución en la ópera norteamericana. La compañía llegó a Broadway entre la aclamación de los críticos y los llenos completos. A los 38 años, Virgil Thompson había llegado. En esa época se representaba en Norteamérica un drama de diferente naturaleza, la Gran Depresión. El gobierno echó mano de las artes para dramatizar la gravedad de la situación y unificar al país. En cintas como El Río, de Perry Lawrence, Thompson tuvo la misión de componer música norteamericana en tema y en espíritu. Recibió el primer premio Pulitzer otorgado jamás a una partitura cinematográfica. Durante los 40 años siguientes, su producción fue continua y copiosa. Sinfonías, conciertos, misas y cantatas que influyeron indeleblemente el desarrollo de la música en Norteamérica. Durante esos años, escribió Estación de Gasolina, uno de los primeros ballets sobre un tema norteamericano y una segunda ópera con Gertrude Stein sobre la sufragista Susan B. Anthony. Entre sus creaciones más imaginativas y originales, se encuentran los retratos musicales de amigos y colegas como Aaron Copland, Peggy Guggenheim, benefactora de las artes, Pablo Picasso, y, por supuesto, Gertrude Stein. A los 87 años de edad, Virgil Thompson sigue componiendo. Su música, engañosamente simple, es una fusión magistral del folclore norteamericano y los sonidos más modernos. Es, dice Aaron Copland, un talento tan original como pueda darse en Norteamérica. Aplausos. 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 ha montado una nueva producción de esa obra en la ciudad de Nueva York. Virgil seleccionó a los cantantes personalmente y han venido aquí esta noche, Virgil, a rendirte homenaje con tu música. Virgil seleccionó a los cantantes personalmente Virgil seleccionó a los cantantes personalmente Virgil seleccionó a los cantantes personalmente ¡Suscríbete al canal! 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 Su inocencia desgarbada, como Erwood Peddowd, hizo de Harvey una cinta clásica. Alfred Hitchcock adivinó en él una sutileza emocional y en detrás de la ventana le dio el papel de un fotógrafo confinado a una silla de ruedas que presencia un asesinato En espíritu de San Luis encarnó a Charles Lindbergh con naturalidad asombrosa y al final del viaje inmortalizó su momento de gloria A lo largo de su distinguida carrera Jimmy ha llegado a convertirse en la personificación de las cualidades humanas que todos admiramos La honestidad, la bondad, la fuerza, el valor y la compasión To my big brother George, the richest man in town To the Lord wasteland, we were not And never come to mind To the Lord wasteland, we were not And make the bold and cry Repasando el medio siglo de la carrera de Stuart Un crítico de cine lo describe diciendo Nos has hecho reír Nos has hecho llorar Nos has mostrado lo mejor de nosotros mismos Y nos has hecho sentirnos muy orgullosos Jimmy Stewart Y nos ha hecho tremendo La señora Carol Dunnett. Señor Presidente, señora Reagan, señores homenajeados, en ningún momento he mantenido en secreto el hecho de que he estado enamorada de James Stewart mi vida entera. Me ha conmovido, como sé que ha conmovido a todos los que en el mundo entero lo han visto, y me ha conmovido como ningún otro actor lo ha hecho. He sentido que lo conozco, he sentido que era mi amigo, y esta noche, Jimmy, he decidido hacer un número nada más para ti, y a propósito, me pareció buena idea, dado que Dios sabe que no soy cantante, traer conmigo a un pequeño grupo para que me acompañe, para que me ayude, para que me dé un poco de apoyo moral, así que amigos, ¿quieren salir a escena, por favor? ¡Gracias! ¡Gracias! Jimmy, estos jóvenes y estas señoritas, son el orfeón de cadetes de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y han venido desde Colorado Springs a cantar para ti esta noche. El año pasado, me diste una sorpresa, y uno de los momentos más lindos de mi vida, cuando cantaste para mí, en el Club de Variedades. Me cantó la canción que acaban de verlo cantar a Leonard Powell, Fácil de Amar, la única canción que ha cantado en sus películas, no sé por qué, porque tú, me encanta tu voz. En fin, voy a intentarlo esta noche. Como dije, no soy cantante, así que, lo que salga puede ser que se oiga espantoso, pero quiero que sepas que sale del corazón, porque si hay alguien que sea fácil de amar, ese eres tú. Joe, ¿dónde estás? No estabas vestido así en el ensayo. Él es Joe. Tienes... los conozco a todos de nombre, solo que no tenemos tiempo de... ¿Trajiste tu diapasón? Ok. Bueno. I know too well that I'm just wasting precious time in thinking such a thing could be that you could ever care for me. I'm sure you hate to hear that I adore you, dear, but grant me just the same. I'm not entirely to blame. She's not entirely to blame. For you to be so easy to love so easy to I love all others above so worth the yearning for some swell to keep every home fire burning for I'm certain that we be so grand at the game so carefree together and it does seem a shame that you can't see your future with me cause it'd be oh so easy to love it's so easy to leave be so grand at the game so carefree together that it does seem a shame that you can't see your future with me cause you'd be oh so easy 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 oh so easy to love easy to love to love love and see you always cause then all you and El hombre que rompió la barrera del sonido, el general Chad Yeager. Presidente Reagan, señora Reagan, homenajeados, damas y caballeros. Durante mis 34 años en la Fuerza Aérea, mi camino se ha cruzado con el de Jimmy Stewart un par de veces. Estuvimos juntos como reclutas en el cuerpo del Ejército Aéreo en 1941. Jimmy era sargento y yo soldado raso. Como piloto de combate, me tocó escoltar al escuadrón de Jimmy por los cielos, nada amistosos de Europa, sobre todo tratándose de aviones B-24. Tuve el placer de ser instructor de Jimmy en su primer vuelo supersónico y... Jimmy, tu pulso sigue igual de firme. A nombre de todos los que han servido en la Fuerza Aérea, quiero darte las gracias, Jimmy, por enaltecer la imagen del piloto y del oficial de la Fuerza Aérea. Jimmy, esta es para ti. Eres el hombre más bello de la Tierra. ¡Gracias! 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 de esta noche llega a su fin. Pero para Catherine Dunham, Elia Kazan, Frank Sinatra, James Stewart y Virgil Thompson, para ustedes el telón no caerá jamás. ¿Y qué se le va a hacer? Y es que así ha sido durante la mayor parte de nuestro siglo. Ustedes han enriquecido nuestros escenarios, así como nuestras vidas y han adornado nuestra historia. Y ahora reciban una vez más nuestra ovación y la muestra de nuestra gratitud. ¡Gracias! Eastern is proud to have been the airline providing transportation for the performers appearing on this evening celebration from the Kennedy Center. At Eastern, we earn our wings every day. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!